Hola que tal habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de epsilon en minecraft continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior bueno si se le puede decir así porque en realidad he hecho un montón de cosas desde que terminamos el episodio anterior y es la razón por la que no había podido subir epsilon oh miren que bueno apareció justo justo lo que necesitaba estoy ahorita en el cielo porque vine a conseguir varias cosas que de hecho les platique en el episodio anterior que las tenía que conseguir a ver golem me das permiso gracias eh gracias ven esa cosa que está ya eso que me está aventando bombas bueno resulta que ese mob es difícil de alcanzar no es difícil de matar es difícil de alcanzar y de atrapar lo que te dropea por eso han visto que me tardé más de una semana en subir el siguiente episodio de epsilon porque estuvo tardado conseguir estos seis corazones de volant volant se llama esa cosa y te drope esos corazones que sirven para que bueno para invocar al siguiente jefe del cielo pero atrapar lo que te dropea no está nada fácil es decir lo tengo que matar y tengo que hacer que lo que me dropea caiga sobre tierra cosa que es bastante complicado así que ya se imaginarán cuantas de estas cosas tuve que matar antes de poder atrapar un corazón fácil no les voy a mentir fácil tenía que matar a unos 7 8 para que uno de ellos uno nada más me tirara el corazón en tierra lo difícil no es matarlo lo difícil es que el corazón caiga en tierra porque si no cae en tierra cayó en tierra creo que no no lo veo por ningún lado a ver gente gente a ver me metí en un barrio peligroso vamos vamos a ver estos locos como una bola de cholo se te echan encima no 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 te mueras epsilon no te mueras la única forma de morir ahora mismo es así que me cayera al abismo pero no se dan cuenta que el corazón no lo dropeó bueno si lo dropeó tal vez pero no cayó en tierra y eso es lo malo eso es lo difícil bueno el asunto es que me tardé mucho ya tengo seis corazones como para invocar a varios jefes de esos que según tengo entendido no son varios nada más son cuatro pero son de diferentes colores así que no sé cómo se le haga para invocar si tengo que meter cuatro corazones en la urna para que se invoquen los cuatro jefes diferentes o es al azar la verdad no tengo ni la más mínima idea el asunto es que ya lo he conseguido después de esto solamente faltaría un jefe por invocar nada más uno cuál es el jefe que falta por invocar el otro jefe del nether y sería prácticamente todo sería todo lo que tengo que hacer en las dimensiones de epsilon yo sé que aún falta mucho por hacer miren este es el del abismo que el otro del abismo al parecer no se puede invocar porque no he encontrado la otra mesa donde se invoca y creo que en esta versión de del mod no se puede invocar así que bueno solamente nos faltan dos jefes más de los mods para terminar con la serie una vez terminando con esos dos jefes la travesía será ir a buscar el portal alent que yo creo que lo voy a alcanzar a ser en este episodio eh una vez que haya derrotado estos jefes yo creo que si lo voy a hacer miren necesito esta urna que en realidad solo ocupo una pero bueno me voy a llevar seis una de las cosas que no entiendo vean vean les digo que este de illusion altar es para invocar al otro jefe del abismo pero el asunto es que el libro mágico que se necesita para invocar a este jefe no está no te lo dropean por ningún lado se supone que te lo tendrían que dropear los mobs pero según ya he checado en el inventario de de acá de esta cosa y no aparece el libro ese lo que significa que en esta versión no está disponible así que bueno que puedo decirles es una lástima grandísima que no se pueda hacer eso el asunto aquí es que para invocar al siguiente jefe que mi jardín que le paso ah ya lo habían destruido si es cierto es cierto ya no me acuerdo que me lo habían destruido y que bueno no lo he reparado como se ve que como se ve que le dedico tiempo a mi casa verdad se ve que le dedico muchísimo tiempo vamos a hacerle un favor a estos aldeanos de acá vean lo que voy a hacer vean lo que voy a hacer como soy bien buena gente voy a traerles aquí a los aldeanos de esta tierra un regalo voy a poner aquí el altar voy a poner aquí el altar y vamos a invocar a uno de los jefes vamos a invocar a dos a ver que sale aparece este y su música este no tiene música vaya sería el primer jefe que aparece sin música y si pongo otro sale el mismo pero porque sale el mismo no debería salir el mismo bueno según yo no a ver y si lo pongo de este lado sale el mismo color pero que no se supone que tienen que ser de colores diferentes según yo según yo no tenían que salir de colores diferentes y se están matando entre ellos los estúpidos pero que están bueno pues esto es esto es un poquito extraño se están matando entre ellos de hecho no son muy poderosos vean creo que este es el jefe más fácil de matar porque acabo de matar uno y no se que me dropeo pero bueno matemos otro ya mataron al otro híjole ehm mataron al otro y el asunto es que creo que no me dropeo nada porque lo mataron ah no aquí está de hecho acá está el señor el señor jefe que me dropearon a ver tengo estatuas de guardián 2 tengo bayoneta rifle ay a ver quiero probar esto quiero probar la bayoneta rifle no me dropearon alguna espada algo de más calidad no sé a ver bayoneta rifle de veras de veras no disparas nada bueno pues gracias eh gracias gracias por su amabilidad de dropearme cosas que valen la pena toma toma es que ve cuanta cantidad de vida debajo con estas armas ya no aguanta nada definitivamente ya estos mobs este es el último este es el penúltimo faltaría el del nether y no sé que tan poderoso sea él pero ah dice según lo que acabo de ver aquí a ver 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 que es lo que estoy diciendo vean el mensaje lean el mensaje y dice que el el guardián azul slime que es slime no sé que significa slime pero pero igual significa que apareció en donde quien sabe pero apareció en algún lugar matalo 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 bien y con este muerto me faltaría el azul y el verde pero donde están ah the pet guardian the red guardian el guardia rojo ya lo asesiné pero donde están los otros según esto decía que el blue y que el green pero la verdad no los voy a aparecer por ningún lado a ver vamos a soltar otro de estos igual y vamos a dejar lo que haga de las suyas oye aldeanito no te duermas que es que fíjate mira allí aparece vean 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 se pinta de color verde la vida observen observen me hago para acá y la vida se ha pintado de color verde se volteó para acá y se le está acabando la vida no sé por qué dónde está dónde está el guardián verde no lo veo mmm se pinta de color verde la vida y eso se me hace bastante extraño eh qué por qué traigo el corazón en la mano yo lo que quiero es volar a ver no veo ningún otro jefe por aquí en la zona y insisto porque estos jefes no tienen música deberían de tener creo que tan sencillos están de matar que ni siquiera se tomaron la molestia de ponerles canción a estos el rojo tiene la vida llena miren tiene la vida llena pero el verde me aparece por este lado si volteo hacia acá si volteo hacia ya se murió creo el verde no sé ah qué cosas tan raras eh a ver un espadazo otro espadazo vamos a sonárnoslo qué me está haciendo me envenenó o qué bueno mataremos al rojo pues es que el verde no aparece y en el mapa creo que tampoco aparece no me he fijado si en el mapa se ve pero creo que no eh según yo en el mapa tampoco se alcanza a ver que aparezca algún otro de estos a ver lo dejo con esa poquita vida a ver si aparece algún otro tipo por aquí vamos a ampliar el mapa lo amplio así uy según esto dice que aquí hay una bruja en dónde según dice que por aquí hay una bruja ahorita la buscamos ahorita buscamos a la bruja ahorita por lo pronto hay que matar a este a ver si me dropea algo diferente que los demás y los aldeanos ellos ni sufren se dan cuenta yo creo que si se dan cuenta que estoy peleando a las 5 de la mañana acá con con un boss poderoso pero pues ellos ni se inmutan ah aquí está es que aquí está su su cosa esta la bruja según recuerdo la única criatura que logró bajarme un poquito ah mira ah mira este un portal al nether no lo había visto nunca será que nunca había pasado por este sitio porque de hecho ah caray que es el fantasma acá de día de hecho este lugar de la bruja nunca lo había visto a ver eres buena onda no al parecer oh a ver pégame pégame quiero un reto más grande quiero un reto grande golpéame anda con todo lo que tengas todo lo que tengas ah caray de veras sacas puercos zombies que es esto que es eso mmm no sé que hace pero bueno a ver pégale ahora me metió un buen espadazo uy que fue eso y aún así no me alcanza a bajar nada que no tengo en difícil el juego si está en difícil oh mira esa carota que apareció ahí ay no manches se me acaba de aparecer el chamuco pero que está pero pero que vida bien de vida estoy bien de eso no me preocupo al parecer no hace demasiado daño pero vean quiero tomar una captura aquí quiero tomar una captura aquí me voy a echar a volar porque si no no voy a salir nunca de este sitio me acaba de dejar atrapado pero que a ver a ver donde está la cara del chamuco que la quiero ver la quiero ver ahí está míralo ahí está míralo aparte se ríe el desgraciado ok vamos a hacer esto así mmm si le disparo esa pero por qué explota ok creo que la cosa es explota bueno de eso me queda claro ahora resulta que la bruja es más difícil de derrotar que el mismo jefe se dan cuenta ahora resulta ahora resulta y está spawneando de a montón puercos hoy oro gratis si a ver spawneenle los puerquitos oro gratis oro gratis por todos lados ve nada más que cantidad de oro oro orégano esta cosa va a explotar ya me la sé que esas cosas explotan si ya lo sabía mmm el oro creo que se llevó un lingote de oro que ya no podía ah qué es esto qué es esto me acaba de aparecer como un encantamiento extraño oh creo que agarré una espada de oro vamos a ver qué más me dropean yo no sufro la verdad yo no sufro pero estoy agarrando cosas inútiles como esto y como esto y como esto que no me sirven de nada yo quiero el oro a ver cáiganse con el oro dónde está qué ya no lloro de veras escucho que algo va a explotar y es esa cosa miren tres dos ahí está yo quiero disparar a la cabezota esa toma se murió bien ya ya es hora de terminar con la bruja ya se acabó se acabó se te acabó bruja ya me desesperaste vas mueres me gustó cuando invocaste a todos los puerquitos porque tuve uh qué me pasa uh qué me pasó qué fue eso escucho sonidos todavía extraños pero no alcanzo a ver nada creo que estoy bien creo que estamos bien no pasó nada grave escucho un sonido como un mob extraño por qué siguen spawneando estas cosas a ver habrá oro aquí abajo no este lo que tiene es carbón este esta este sitio lo que tiene es un montón de ah no si hay oro mira aquí está el bloque de orégano escucho como si algo explotara pero estoy maldito estoy maldito eso me queda bastante claro a ver mi bloque de oro tengo el inventario lleno de basura quitamos esto quitamos esto ahí está ya tengo mi bloque de oro por fin muere y muere adiós a ver tengo que regresar a mi altar donde está el altar el altar escuchan esos sonidos yo sé que si los alcanzan a escuchar pero no sé es como si estuviera maldito o algo por el estilo pero no se ve nada nada más es para asustarte nada más es como para asustarte ¿dónde está mi altar? no lo veo no veo mi altar por ningún vamos a volar a volar aquí está el altar con esto voy a poder invocar al otro jefe nada más que la cuestión aquí es que tengo un montón de basura como esto y como esto y como esto que me estorba para para poder matar a los otros jefes así que vamos a quitarlo vamos a comernos unas papas y yo insisto ¿dónde está el otro? se supone que es un uno de esos de cada color hasta ahorita solamente me ha salido el rojo pero se supone que sale azul sale verde y sale amarillo a ver azul vamos a poner azul si lo pongo del lado azul ¿saldrá azul? no, no sale epsilon no sé qué no sé qué epsilon no sé qué no sé qué invoqué a uno de los cuatro jefes a ver muérete 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 no aparece nada en el mapa ahorita estoy atento al mapa estoy checando a ver si aparece el azul o el verde o el amarillo porque se me hizo muy raro que dijera que los asesiné cuando es mentira yo no asesiné a nadie eso es una vil mentira y no aparece la vida del otro jefe a ver la vez pasada me vine por acá y apareció verde la vida ahí está ahí aparece verde la vida pero no sale el jefe entonces ¿en qué consiste esta situación? alguien lo está matando eso me queda claro alguien lo debe estar matando porque su vida se está reduciendo muy rápido pero el asunto aquí es ¿en dónde está? a ver voy para acá voy para acá para acá para acá y no no pasa nada igual hasta se están invocando en el cielo y yo acá haciéndole al Mickey Mouse vamos a ver y ahora ya se me perdió el otro jefe también ya se me perdió el que el que acababa de invocar bueno de todos modos ya no me pueden dar nada importante y el jefe ese estará por allí haciendo sus deberes ¿no? a lo mejor tenía cosas importantes que hacer invoquemos otro invoquemos otro y ya ni modo es lo único que me queda por hacer matar a este porque sus compañeros no quisieron aparecer por ningún lado así que ni modo si no quisieron aparecer no se me hizo igual será una falla del mod tal vez o simplemente no sé cómo se invocan esa podría ser otra teoría ¿no? valiosa otra teoría valiosa el el guardián rojo fue asesinado y el verde sigue por algún lado vean el guardián verde sigue por algún lugar de aquí pero no sé no sé por qué me aparece su vida si no está por qué me aparece la vida de ese jefe ah mira se apagó el portal al nether no sé están pasando cosas muy extrañas el día de hoy ¿se dan cuenta? están pasando cosas bastante raras pero bueno en fin tengo las estatuas de los jefes que era lo que me importaba tener mis estatuas porque también estoy juntando la colección de todo ah mira aquí está Draco ¿qué onda Draco? ¿qué andas haciendo? hey no se te ocurra pegarle a mi Draco no se te vaya a ocurrir ese se muere este también se muere se acabó y nos vamos a la siguiente tarea del día de hoy que es la más triste ¿saben? me da yo sé que no lo aparento pero sí me da melancolía me da tristeza saber que Epsilon está a punto de terminar qué triste qué triste yo lo sé yo lo sé comparto el dolor con ustedes pero de modo así pasa a ver ponemos uno por acá y ponemos otro por acá y ahí está tengo a los cinco jefes igual ponemos otro para que no digan para que vean que son seis vamos a simular como que eran seis jefes ¿no? ve ahí están los cuatro yo voy a hacer de cuenta que eran los cuatro yo sé que no lo son pero ni modo en vista de que no salieron los otros tres así se va a tener que quedar y ya me gasté mis seis corazones de 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 esta cosa así que no me queda otro jefe por invocar vamos a guardar esto y toda la basura que tengo vean la cantidad de armas que conseguí en el cielo y creo que de estas algunas de ellas no las tenía por ejemplo a ver este ya lo tengo repetido este se llama francotirador oh ve nada más francotirador y ese no lo tengo y este se llama el 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 necesito un necesito un poquito de fuego de este polvo de blaze Tengo más varitas de blaze, así que Voy a agarrar unas cuantas Así, y yo creo que con eso Va a ser suficiente, ¿qué es lo que vas a hacer Epsilon? Oh, yo sé que la mayoría Ya sabe qué es lo que voy a hacer Otros tantos no saben No se dan cuenta O no quieren aceptar Que el final de Epsilon Está a punto de llegar, sí señores Estoy a punto De ir en la búsqueda En la búsqueda más épica Voy a buscar El portal Alender ¿Sí? Es triste Yo lo sé y lo reconozco Porque a mí también me da melancolía Vean, la serie de Epsilon Más de un año duró Para aquellos que no lo sepan El pasado, no sé, 10 de abril, creo 11 de abril, más o menos 11 de abril, 21 de abril, no me acuerdo Bien la fecha Cumplió un año la serie, es decir Ya llevamos más de un año con Epsilon Y quiero aprovechar este momento Para agradecer el apoyo Que todos ustedes Le estuvieron dando a la serie De forma incondicional ¿Qué? ¿Y mi ojo? ¿Dónde está mi ojo? Se me cayó ¡Oigan! ¿Alguien ha visto mi ojo? Se me cayó No, no aparece ¿Qué pasó? Me acaban de robar un ojo A ver Creo que necesitaré más de 5 Porque si me lo siguen robando así Voy a necesitar más Ah no, aquí está Ya, ya lo encontré Entonces dice que es por allá Quiero aprovechar para este viaje Para agradecer a todos El apoyo incondicional que le dieron A la serie de Epsilon Día tras día Episodio tras episodio Cada uno de ustedes Demostraron su apoyo Aquí en Epsilon Viendo mis tonterías Viendo las desgracias que me pasaban Yo sé que todos ustedes La mayoría Se alegraban cada vez que me ocurrió una desgracia Y yo también Eso es lo que hizo divertida La serie de Epsilon Toda la cantidad de desgracias Que me sucedieron Una y otra vez Ahorita, sí Soy inmortal casi Soy casi indestructible Pero antes de llegar a este punto Los que siguieron Epsilon Desde el principio Saben cómo sufrí Saben cómo batallé Para poder llegar a este punto Pero ahora La búsqueda La travesía La paciencia Y tantos y tantos episodios Que hemos realizado Valieron la pena ¡Válgame! ¿Qué es esto que estoy pisando En estos momentos? Vean, en mi travesía En búsqueda Del portal Alender Me acabo de encontrar Una dungeon Que en mi vida Había visto ¿Qué es esto? Hola Hola Soy nuevo por aquí Me podría decir Disculpe, señor Me dice dónde está El portal Alender Gracias, eh Gracias Oiga, el portal Alender Oye, disculpa El portal Alender Oye, esta dungeon Tiene puertas Y la fregada Vamos a destruir esto Vamos a destruir esto Vean Vean cuánto daño Tiene el pico El pico También tiene su buena Cantidad de daño Vean, 18 de daño ¡Sas! Dos picotes Y se mueren Las cosas estas Esqueletos No me importan Mueres 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 Bien Mueres Mueres Se acabó Y A ver, dónde está el spawner De estas cosas Ya lo encontré Y aquí tenemos un cofre Con hierro Oro Y cosas varias Y aquí Tenemos Unas sillas de montar Tenemos trigo ¡Ah! ¿Para qué quiero esto? No me sirve de nada Las sillas de montar Ya no las ocupo ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, se ve que Estas dungeons Jamás me había aparecido Una de estas ¿Qué? ¿Tú de dónde sales? ¡Ah! Hay más camino arriba Ok A ver, vamos por acá Vamos a quitar esta puerta ¡Oh! Ve, nada más Tengo dos puertas de hierro Y aquí hay unos tremendos Cofresotes Y no tienen nada Interesante ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Oh! Mira esto Capa de invisibilidad Oye, esto sí es bueno Siempre me dio flojera Craftearme una de estas Pero ahora me encontré Una gratis Oye, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Estoy Investigando La zona Quítate ¿Quién? Quítate Quítate Ahora sí Subimos de este lado A ver qué nos encontramos Aquí ¿Saben qué? ¿Qué es lo bonito? Que este piso está hecho De arena de almas Y... Y no puedo correr Y ustedes saben Que me desespera Moverme A toda velocidad Porque es difícil De controlar el mono Mira Se disparan entre ellos Los idiotas Este me está disparando A mí Y el otro Le está disparando A él A ver Pégale al otro Que te está disparando Baboso Ah, ¿mueres? Y mueres Y quito esto Y adiós Ya Cofre Otro cofre Nada interesante Más botellas de experiencia Botellas de experiencia Me he encontrado muchas Y nunca las he utilizado Las tengo ahí guardadas Y jamás las he utilizado De hecho creo que en la mochila Traigo unas cuantas Pero no Nunca Nunca las utilicé Y ya Es todo Es todo lo que hay aquí Wow Que triste Que triste llegar a este punto En el que te encuentras Una dungeon Y lo que Encuentras ahí Ya no te es nada útil Porque ya estás a punto De terminar la serie Ya Llegamos a este punto Ups Ya me perdí Hacia donde estaba A ver Ahorita lo que voy a hacer Es ponerme la capa de invisibilidad Válgame Válgame Funciona mejor que la espada Vean Estoy No estoy Estoy No estoy Estoy No estoy Lo que si no sé Es para que es esto Si alguien sabe Para que es esta cosa Porque yo la verdad No tengo ni la más mínima idea No sé para que es esto Ni para que es esto Si alguien lo sabe Por favor me dice Porque Yo no sé como funciona Ve la cantidad de flechas Que traigo en mi armadura Wow A ver Me voy a poner la capa de invisibilidad No pues si Así de por si soy invencible Ahora si no me ven Ya valieron Cajeta todos A ver Hacia donde es Es hacia allá Bien Mi ojo Dame mi ojo Mi ojo Mi ojo va a caer por aquí Yo sé que cae por aquí Bueno Ya Vale Vale grillo Vámonos de aquel lado Vale grillo Vámonos de aquel lado Si decía que era para acá No Según yo si Según yo Si decía Que era Para acá A ver Vamos a mandar otro ojo Si Dice que es para este lado Y al parecer Aún Y mi ojo De veras no cae mi ojo Bueno Lo único que me queda por hacer Es seguir avanzando Voy a tratar de llegar Lo más rápido posible Llegamos para allá Allá dice Dungeon Submarina Que Me mandó a mi casa De regreso Oye Sabes que significa eso Significa que A ver El portal Alender Debería estar por aquí Entonces O será que me estoy confundiendo Y estoy dando vueltas A lo menso Dice que está Hacia mi casa Wow A ver Wow Eso si no me lo esperaba Que estuviera por mi casa El portal Ale Alender Eso significa que me estuve pasando De Me estuve pasando De distancia A ver Será por aquí Tal vez Voy derecho por acá Y voy a lanzar Otro ojo Ya estoy más cerca De mi casa Voy a lanzar otro ojo Tengo cuatro ojos Para encontrar el portal Vean Ahí hay otra cosa Que nunca había visto En la vida Oh Que la chistosa A ver Decídete hombre Es por aquí O es por allá Mi ojo Mi ojo ¿Dónde está Mi ojo? ¿Por qué no cae Mi ojo? Ok Vamos a lanzarlo Para Para allá Ya me perdí otra vez A ver Es por este lado Bien Acá están Podría ser Un poquito más Para allá Tal vez Vamos para acá Y aquí vamos a Aventar el otro ojo Ok Me queda uno Me queda uno Para encontrar El portal Alender Así que Vamos a avanzar Hacia acá Y espero que sea Por este territorio Por aquí Por aquí debe de ser Sí, sí, sí Tengo la La corazonada Yo tengo una Corazonada ¿De qué será Aquí abajo? A ver Vamos A Hacer el esfuerzo De hacer Esta cosa por aquí Híjole El asunto En cuestión Es este A ver Con esta puedo respirar Bajo el agua Así que me vale Hacemos un agujero Agujero ¿Cuánto me tardaré? No sé La verdad Pero vamos a tratar De hacerlo lo más rápido Lo posible Oyo Oyo Y aquí Llego a una cueva En la que estoy feliz Y contento Pero Me temo Que este no es el portal Alender Esto me da mala espina De que no voy a encontrar nada Eso que está ahí es una gema de agua ¿Es de agua? Sí Espero que sea de agua Porque si es de Si es de oscuridad Y no la agarro Me cae que me doy un tiro Me doy un tiro Si es de oscuridad Y no la agarré Vamos por acá De regreso Y en este punto Ya estoy perdido Completamente Esta cosa explota Si me toca ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Creo que a esta altura A lo mejor me pasé de altura A lo mejor Esta no es la altura Correcta En la que te vas a encontrar El portal El portal Alender Si se dan cuenta De este lado Se ve como una granja En el mapa Y pudiera ser Por acá Tal vez ¡Uy! Librerías Si hay librerías Significa que ya lo he encontrado Si hay librerías Significa que ya lo he Explota ya de una vez Cosa Explota ya De una Buena vez Mueres Y mueres Y ya Uf Creo que ahora si ya lo encontré No se si este sea el portal Alender Pero Tengo una ligera sospecha De que Si lo es Vamos a robarnos esto A robarnos esto Que tanta basura tengo aquí A ver Piedra labrada Adiós Quitate ¿Será? Igual y me estoy equivocando Este no A lo mejor nada más es una pequeña dungeon Sin importancia Y yo pensando que ya Es Este ¡Oh! ¡Ojela! Me volví a caer Pero ¡Urgh! ¡Urgh! A ver Quitamos esto Estoy aquí Y al parecer Continúa por este lado A ver Vamos a darle un hachazo Y vamos a Hacer un hoyo por acá Porque según esto Vean Vean el mapa Atentos al mapa Según esto Dice que aquí Voy a chocar Con otra cosa A ver ¿Será este el portal? Capaz que ya estoy Enfrente del portal Alender y ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? Una escalera ¡Wow! No tiene sentido ¿Por qué hay una escalera Aquí en medio de la nada? ¿Qué tontería es esta? A ver Sigamos avanzando Recto Recto Y por aquí Creo que hay algo Yo me estoy guiando Por el mapa Yo sé que ustedes No saben ni siquiera Qué es lo que estoy haciendo Pero yo me estoy guiando Porque en el mapa Aparecen cosas Por este lado Parece algo Como si Hubiera un camino Aunque en realidad Creo que no hay nada ¡Uf! Bueno Esas escaleras Son señal de que Pues estoy cerca Tal vez Nunca en mi vida Me había topado Con unas escaleras Como estas Pero ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Todo lo que yo necesitaba! Bien Encontramos la dungeon Del portal Al ender Sin demasiado esfuerzo No Creo que no Creo que estoy mintiendo Esto no es Perdóname Pero esto no es Esta es la librería Otra vez Y De aquí es de donde vengo Pero También veo Algo interesante Aquí en el mapa ¡Muérete Creeper! No te doy tiempo De explotar Ni siquiera le doy tiempo De explotar ya Vamos por acá Vean Vean el mapa Observen bien el mapa Observenlo bien Que se alcanza A distinguir Que de este lado Hay algo Importante Importantísimo Siniestro Algo valioso Que está perdido De este lado Estamos en la expedición Más importante De todo Epsilon A ver Dice que aquí derecho Hay un camino Pero No lo encuentro Igual El camino podría estar Más arriba Tal vez Esto se está complicando Más de lo que yo esperaba Yo sé que sería más fácil Con ojos de enderman Pero Me gusta hacer las cosas Complicadas No sé si a ustedes Les guste también Pero a mí sí A mí sí me gusta A ver Sigamos este camino Derecho Debería Llevarme Hacia donde Aquí está Mira Aquí acabo de encontrar Ese camino Uy Salieron gusanitos De estos ¿Saben qué significa? Ahora sí Estoy en el camino Correcto Correcto mundo A ver Muérete Muérete cochinada Este sí es el Ya Ya encontré la dungeon Y el portal Al ender O otra escalera Para otra librería De esas que no valen caca ¿No? Otra Otra escalera Para llegar a otra librería Illuminati Pero ¿Por qué están saliendo Estas cosas? A ver Quítense Fuera Largo Largo Uf Bueno Más abajo no se puede ir Así que Vamos hacia acá Arriba Aquí hay una puerta La puerta no lleva A ningún lado Excelente Justo como lo tenía planeado Una puerta que no lleva A ningún lado Wow Jamás Me lo hubiera esperado eso Sigamos Nuestro instinto Seguiré yo mi instinto Si Es lo que voy a hacer Seguir mi instinto Voy a hacer un agujero Por acá Por acá Porque estoy seguro Que aquí continúa El asunto Si 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 Bien hecho ¿Quién encontró ¿Quién encontró el portal Alender? Yo Yo lo encontré Yo lo encontré Tapamos este agujero Para Para dejarlo Claramente Listo Abrimos esto Para encontrar Cosas inútiles Vaya Vaya que sorpresa ¿Mueres? Ahm Este laberinto Este laberinto Ahora lo que tengo que hacer Es encontrar el portal Poner un waypoint Y eso Será todo Por el día ¿Qué es esto que está arriba? ¿Librerías? ¿En serio? Me estás diciendo Que todo este tiempo Estuve debajo De No Esto es otra cosa Wow Puras cosas Que no conocía Carbón y manzanas No hombre Que generosa esta gente Ya me quedé atrapado Para toda la vida No es cierto Mentí Puedo salir Así Igual podría romper También la piedra Pero No me gusta Hacer destrozos A la propiedad Pública Así que Lo hago De esta manera Una cárcel Una prisión Tengo El presentimiento De que ya encontré El portal No sé No estoy muy seguro Pero alcanzan a ver Esa habitación Que tiene Un cuadrito de lava Casi estoy No sé Tengo el presentimiento De que ese podría ser El portal al ender El asunto Es encontrar La entrada Podría ser por aquí Escucho lava ¿Se dan cuenta? Significa que estoy justo debajo Estoy justo debajo Estoy justo Enfrente Y aquí es ¡Ey gusanito! Quítate Fuera gusano A ver No se muere No se quiere morir Por la buena No se quiere morir Por Mira Cuando iba a encontrar Díganme ustedes ¿Cuándo carajos Iba a encontrar El portal al ender Si está sellada Completamente La puerta No hay una puerta Para encontrarlo ¿Cómo pretendían ellos Que yo lograse Encontrar el portal Si estaba bloqueada La puerta Pero vean Aquí está ya El portal al ender Aquí lo tengo Listo Y preparado Uff ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar Necesito los ojos Todos Porque al parecer Alguien se le olvidó Poner unos cuantos ojos Se supone que yo nada más Tenía que poner unos Cuantos Pero Al parecer faltan todos Así que La buena noticia Es que tengo aquí En mi mochila Un telepath Para ponerlo No se Ponerlo aquí Aquí lo voy a poner Justo aquí Y se va a llamar Portal al end Portal Al End Así se llama Mi telepath Y aparte de todo Lo voy a marcar En el mapa Le vamos a poner Un waypoint Y se llamará Igual Portal Al End Listo Color rosita Porque se lo merece Uff Ya Tenemos el portal al ender Y aquí No me veo Quítate la capa Anda Así Así está mucho mejor Hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Ay pero como me cansé Como me cansó Esta búsqueda Del portal al ender Estaba demasiado escondido Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con mi capa invisible En la mano Y nos vemos la próxima Chau Me la puse Sin querer Wow Me hice invisible A ver Me la quito Ahora me ven Ahora no me ven Ha 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 ha